Los quiero mucho boludo, la paso muy bien streameando con ustedes, literal A diferencia de sus parientes, la rana de lluvia del desierto no usa sus patas para brincar Estas son cortas para poder enterrarse en la tierra Que asco Esto hace que se le hagan unas pequeñas pompitas Perdón, pero no me gusta ni un poco amigo Hey, Instagram Esta raza de ovejas Cásate Enzo, cásate ¿Y qué? Amigo, ¿qué pasó hoy? Mr. Swirl o el señor remolino era como se hacía llamar este delincuente Que acosó a decenas de niños en Cambodia y Vietnam Su error fue publicar estas imágenes como pista Con lo que no contaba era que un grupo de científicos alemanes Crearon una técnica para desenrollar las imágenes Pará Un grupo de científicos Eso lo hago yo con una aplicación del celu Me lo descargo el desenrollador en mi Android Milito, boludo Qué científico alemán, boludo Dale Dieron con él en poco tiempo Igual por qué ponía una pista re desafiante el chabón Drones para disparar semillas y así reforestar bosques talados o quemados Debe ser muy divertido ser el operador Muy buena eso Y como puedes ver tiene una curiosa marca de nacimiento en su cara Es la huella del pie de su hermana gemela Antes de nacer cuando estaban en el vientre de su madre Le pateó la cara La semana Kiara reposó durante muchos meses en su cara Haciendo que los vasos sanguíneos se deformaran Hasta antes de la pandemia Este es el boleto más caro de avión Costaba entre 30 y 65 mil dólares Dependiendo el destino Era ofrecido por la aerolínea Erihad Airways Bajo el nombre de The Residence Nada más y nada menos que un pequeño apartamento De tres habitaciones para ti solo Chupame la verga No pago En serio No pago ni 10 mil dólares Por eso Te lo juro por mi vida No lo pago Una habitación con cama doble Un salón Claramente es para la gente que le recontra sobra la guita amigo Un baño privado Ah y por supuesto Comida y bebidas ilimitadas de la más alta calidad No, ni en pedo amigo Ya puedes reservar tus boletos para viajar al espacio A bordo del MS Voyager Un globo espacial que te llevará a la estratosfera Irás a bordo de una cabina con vista panorámica Ah, por esto sí pago 60 mil dólares De 360 grados El trayecto dura 6 horas Y todos los alimentos y bebidas están incluidos Es lo mínimo que pueden hacer al cobrar 125 mil dólares ¿Habías visto las mesas de centro infinitas? Usan espejos y luces para dar esta increíble ilusión Uh Mira como Valentín Deluc rosa los globos aerostáticos Mientras hace speed gliding en Turquía Está re loco este En el 2008 el astronauta Takao Doi Se convirtió en la primera persona En lanzar un boomerang en el espacio Mira como maquillan la mano del actor ¿De dónde sacó ese dato? Doctor Dorobantu para su papel de dedos en Merlina La manga azul se usa para borrar su brazo en postproducción ¿What? ¿No sería pantalla verde en realidad? El balón del mundial de Qatar 2022 Está equipado con sensores de localización y movimiento Que ayudan a los árbitros a detectar más fácilmente los fuera de lugar Y si la pelota cruza la línea de meta o no Estos sensores necesitan batería Deben cargarse con energía eléctrica antes de cada partida Ah amigo el fútbol murió Si tienes un Tesla puedes hacer que un sonido de pedo Salga de alguna parte específica del automóvil Con solo apretar un botón Ah esto lo vimos en MrBeast Lo sabíamos También puedes programarlo para que lo haga aleatoriamente durante un viaje Walter Ortman de 100 años tiene el récord No Amigo En serio se llama Walter Oldman Walter Oldman Inés por la carrera profesional más larga en la misma empresa Ha trabajado en esta fábrica textil por 85 años Ingresó cuando apenas tenía 15 El abuelo del Choca Habías visto fuegos artificiales en pleno día Amigo What the fuck La localidad de Paterna en Valencia España Se toma la limpieza de sus calles muy en serio Si la policía encuentra heces de perro en la calle Toman una muestra Y las envían a un laboratorio Para Esta vieja sabe de quien es el perro si o si Encuentra heces de perro en la calle Toman una muestra Y las envían Oh no Como es obligatorio registrar a las mascotas Saben exactamente quien fue el culpable Y multan al dueño La piedra del Peñol es un monolito de 220 metros La próxima vez que viaja a España Meo un patruccio Para llegar a la cima debe subir nada menos que 702 escalones Este animal que ves es un rebeco Carrera Se cruza entre un antílope y una cabra especialista en maniobrar por las alturas Mira lo rápido que desciende por esta montaña como si no fuera nada ¿Qué dijo? O sea, todo el que graba, ¿no? O habló un idioma Mira cómo compactan las latas de aluminio para reciclarlas Ay, qué satisfactorio, hermano Así es como pintan las líneas en las canchas de baloncesto Pero se va a manchar el pantalón Cada uno de los autos de la marca china de coches eléctricos Nyo Tiene un asistente virtual llamado Nomi Este pequeño robot inteligente te saluda al entrar Baila el ritmo de la música Y te toma fotografías Ey, qué divertido igual, ¿eh? O sea, parece una boludez, pero es buenísimo esto, boludo Fuera de jodas No sé, a mí me pasa que a veces me subo al auto Y me siento re solo, boludo Tengo que poner música porque me siento re solo Si no, y este robotito me reayudaría a mí Eso es todo por hoy Aquí te dejamos un video con una compilación de una hora sin pausas Sin pausas Adivina el animal ¿Hacemos esto? Tosa, un nuevo reto ¿Qué tan observador eres? ¿Listos para...? El que adivina primero que yo le regalo mil subs O sea, le regalo cien mil meses de subs ¿Conoces el nombre de este simpático animal? Perro Gané diez mil dólares No, que no me muestres un jaguarete o algo así Porque andate a la mierda ¿De cuál crees que se trate? Eh, simio Borila Chimpancé Simio Borila Uga, uga Esto es un tigre Ahora lo ponemos en 1,25 ¿Qué lindo tigrecito? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Eh, ballena No Eh, pingüino Pingüino Se re curado ¿No te parece lindo? No ¿Cocodrilo? ¿O caimán? Son parecidos, eh Ojo Es capciosa la pregunta Ah, ¿viste? Esto es una tortuga Esto es un... ¿Qué sé yo, amigo? ¿Una oveja? Bien Voy a hacer el sonido de todos los animales Eh, sí Esto es un... Eh... Caballo de mar ¿Sabías que una especie de caballos de mar Los hombres pueden quedar embarazados? De nada, chicos Este se comió dos goles Segunda número 10 Eh, león ¿Ya sabes cuál es? Presta mucha atención No quiero No quiero adivinar No quiero adivinar Eh, cerdo Soy yo, cerdito Cerdoño Eh... Esto es un pulpo, ¿no? ¿Qué? No sabía que era tan narigón No sabía que era argentino el pulpo Próximo reto ¿Listos? Eww, igual la música como que está muy... Koala ¿Está buena la música, no? Mira la cara de pelotudo ¡Miau! ¡Esto es un camello! Jorobado Dale, algo difícil, algo difícil ¿Qué poronga se te vi? ¡Hiena! No Eh... Oso ¿Vaquita? ¿Qué quiere que? ¡Buen día! Pregunta número 20 ¿Y esto? ¿Qué es esto, chat? ¿Foca, lobo marino? Escuche, escuche ¿Sabes cómo se llama? Alvin Esto es un elefante, ¿no? Presta mucha atención Ok, esto es un búfalo Y el búfalo hace... Y lo odio, al hijo de puta Ojalá se extinga Porque en el Falc Wee siempre me mata el chupapi Mapache ¿Qué te hace? Hola, carrelistas ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer mi Zoom Me manda memes por disco Pregunta número 25 Gracias, Harry Potter ¿Jirafa? Y la jirafa hace... ¿Sabes cómo se llama? Panda, panda, panda Y hace... Así ¿No te parece lindo? ¡No! Armadillo ¿Este animal es súper curioso, no? No Me recostó entender cuál era este, boludo Hola a todos A ti Gameplays te amo Pregunta 30 Delfín Solo faltan algunas preguntas más ¿Podrás lograrlo? ¿Conejo? ¿Esto es una nutria? ¿No? Un castor ¿Podrás responder a la siguiente pregunta? Sí Este es el acompañante de Rapunzel Un camaleón Iguana pone Esto sí es una foca Y la foca es... ¿Conoces el nombre de este simpático animal? ¿Quién es este amigo? Es re fachero Mirá el peinado que tiene Mejor que yo Es un toro, ¿no? TOROBITCH Este es un pelícano Es el que rescata a los peces en Nemo Esto es un... ¡No soy burro! Lo que pasa es que me aburro ¿Sabes cómo se llama? No sé Alto, sucio ¿Qué es este bicho? ¿Hipopótamo? No ¿Qué es? RINOSERONTE ¿Hace cuánto no veo uno? ¡ESTRELLA DE MAR! ZORRO Lo siento, Dora Voy a llevarme esto ¡Jeje! ¿Cómo estoy con los sonidos? ¿Bien? Esto es un tiburón ¡Óscar! Óscar Me espantas, Óscar Óscar, me espantas ¡Gracias!